Mermontoya que nos da a conocer que USAID y FIS entregan tres centros educativos del proyecto de reparación de obras varias en el país. Adelante compañeros. Así es en efecto compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, a esta hora pues se están entregando tres centros educativos, pero por escala. Estamos en el Claudio Barrera, en la colonia San Judas de la ciudad de La Ceiba. Señor ministro Octavio Pineda, pues del FIS, junto con USAID se están realizando este tipo de acciones de entrega, remodelaciones en lo que corresponde a estas obras para lo que es la educación. Bueno, felices, contentos de representar al gobierno central de la presidenta Xiomara entregando hoy tres planteles educativos. Estamos en el primero, que es el Claudio Barrera, después vamos a la Ramón Montoya y por último el Valentín Vázquez. Entonces, ¿de cuánto están? ¿Qué es la sobra ya terminada? Mire, este proyecto está valorado en 12 millones de lempiras, se hizo en tres fases que generamos con USAID a través de la Dirección de Infraestructura Mayor del Fondo Hondureño de Inversión Social y los otros proyectos tienen otros valores, uno de 8 millones y el otro tiene dos componentes, que es un centro de alcance y también el centro educativo. Son la escuela Ramón Montoya, el barrio de la isla y también el confite, la Valentín Vázquez. Así es, la Valentín Vázquez, la Ramón Montoya, como le menciono, la primera de esas, la Ramón Montoya con un valor de 8 millones de lempiras, casi los 9 millones, ese se hizo en dos fases y la última, que tiene dos componentes, aparte tiene un centro de alcance, anda rondando como los 10 millones de lempiras, o sea que en total una inversión superior al 1.5 millones de dólares. Esto viene a beneficiar a muchos jóvenes. Sí, claro, bueno, solamente acá en la población estudiantil estamos hablando de 700 alumnos y así podemos hablar de otros planteles educativos con otro número de alumnos. ¿Tiene más obra más adelante, ministro, porque también hay mucha infraestructura mala en la educación? Sí, vienen 14 nuevos proyectos de distintas categorías para la ceiba, pero también para otros municipios del departamento de Atlántida. Gracias, ministro Octavio Pineda, que nos ha dado este importante aporte a los televidentes de HCH Televisión Digital en esta inauguración, que se está dando aquí en la ciudad de la ceiba de estos tres centros educativos, que los está dando también con la USAID, nuestros hermanos de los Estados Unidos, que han dado esta remodelación en esta infraestructura en lo que corresponde a la educación. Regreso a los estudios principales de HCH Televisión Digital, en Ciudad Puerto de la Ceiba, les informó Wilmer Montoya. Bueno, avanzamos con más, pero le hablo de Gold Star, ricas, suavecitas y esponjosas, así como...